Hola a todos de norte a sur de este oeste, mi nombre es Dela Osa y ella es Alexis 3XL Y bueno, como vieron estamos nosotros dos porque mi mami se fue de viaje porque hashtag nacional Bueno y este fue el capítulo número 6 que fue glamour y que fue inspirado en mi madre hermosa Sotota, ay es mamá, la horonda, yo estaba horonda viendo a las que estaban peleando por regresar Veo, veo y lo sabes, empezamos con Emily Eva Bien bonita No, pobre mujer, o sea es churpia de nacimiento y churpia se va a quedar pobre mujer, véanla ustedes Todos teníamos mucha fe en esa mujer y que triste, que tristeza que ni usando la ropa de Carola Tres episodios seguidos, los pas, los tacones tuyos, las pelucas y los cascos O sea ya ni porque una le ayuda ni nada, la que es churpia, churpia se acabó Bueno, seguimos con mi hija Ashley Rose que es la más bonita de la competencia, ya sabes, trans ¡Sosgodo! Bueno, equis besototes a mi bebé que están en Kika Condesa y hasta Victoria Volkova, Renata Mirano, cafecito, bien bonito ¡Ah, maricón! ¿Cómo se veía? Este, para mí la verdad fue un mechiza, se veía muy bonita, muy mujer, no sé qué piensas tú Estaba bonito, su vestido de quiseñera Bueno, un mechiza, ¿tú qué opinas? Ah, ok Ah, ok, grinchas ¡Ah, ok, maricón! Estaba bonito, ¿pero qué? Era glamour ¿Qué es el maricón? ¿No le quedan acá abajo? ¡Sosgodo! Bueno, y seguimos con la que sí regresó de esas tres churpias, que es nuestra queridísima Ava Lee Y lo sabes, cara, la bastarda, realness, así de allí, su cepillín De aquí a acá La verdad fue una ok, no me sorprendió un mechurpe triste Se toquen un mechurpe Lo de Kiss, güey Estaba encuerada Ahora, la mamá es buen vestir, le dicen a la puta esta Maricón, ¿a mí no me van a poner un mechurpe por andar encuerada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Maricón, aquí la encueradez no es el punto Mira, esa es la discusión ¿Cómo la portas? Bueno, entonces, ¿qué es para ti? ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¿Segura? Con su pantalón interminable Bueno, seguimos con las participantes que sí estaban en la competencia, que la primera es mi hermana Drag, María Bonita, que la verdad, ¿qué piensas de su tocado, de sus pantalones, de su blusita, de los guantes? ¿Qué opinas? A mí me gusta, pero no sé, algo me faltó Estaba bonito, pero nada más, para mí es un ok, no es glamour, no es glamour en gigante No, tampoco es un ok, sí estaba medio... Sí, algo Para mí es un ok Maricón, el pantalón estaba bonito Maricón, para mí el pantalón... Y la madrinola de aquí también estaba bonita Maricón, pero que esa es la de la musla Para mí la verdad es un ok No, pero es un mechiza, mechizó Y seguimos con Garza Lauega, ¿qué opinas que entró así con su vestuario de circo, de animador infantil, otaku, aurora wonders, splash, no sé, estaba muy raro, ¿qué opinas? Estoy confundida Muy confundida Y tengo que dividir tu lookito en dos partes, el primero es Memparifina, peor que Memparifina y el segundo es mechiza Para mí la verdad me enchufa el primer look y el segundo me hechiza, la verdad, sí me gusta La tercera es mi otra hermana, mujer biológica, como tú comprenderás, Anaxagora ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de ella? Pues es que depende, mira, si tengo que juzgar que tenga algo que ver con el reto Ajá Es que ¿cuál era el reto, güey? ¿Era guajardo o era glamour? O sea, mira, si era glamour, espectacular, muy perra, verde, mucha piedrita y la chingada Si el reto era guajardo, no mames Yo nunca he visto... Aguajardo vestida de verde, o sea Pero pues ya depende Listo Entonces, ¿qué? No sé, güey, tengo sentimientos en contra de esto O sea, la verdad sí es cierto, para mí el look fue un mech... no, el espectacudra Sí, fue espectacudra Pero como no tuvo nada que ver con Guajardo es un menchulpe entonces Porque pues Guajardo jamás se viste de patas, ¿eh? Menchulpe Seguimos con Chakramantra de House of Gu Que la verdad sí, para mí sí mechiza, mechiza la verdad, mechiza No estuvo super guau, pero cumplió muy bien con el reto No sería fea, primera vez que su maquillaje no está tan mal Y pues, ¿tú qué opinas? Güey, no, güey O sea, bueno, sí Es que sí iba... Lo siento mucho, güey Es que sí iba de Guajardo Ajá Pero dime tú, ¿cuándo verga de Guajardo se puso su visera? Con su bata negra, güey, al mismo tiempo Explícame eso, güey, hubiera entendido si cuando empezó hoy la reggaetón le ponía la visera, güey, pero no entendía al principio Pero sí, ya estaba de Guajardo Entonces, ¿qué le pones? Ah, OK Ah, OK Es mechiza, la verdad no se lo vieran más Ah, OK Este seguimos con Milky Mami Que la verdad es como... Tiene bonito color... Mira Qué bonito color de vestido, man La verdad es como están viendo a Milky Mami Se quitó la barba Ay, se quitó la barba Wow No, o sea, no, mamita, no Tu look, el vestido feísimo, tus pants mal acomodadas, la blusa de abajo, nada que ver, porque una blusa pomposa Me quería hacer las alas de Guajardo, yo creo Ay, pobre mujer Sería muy mal, no mechiza, no nada, me da un menchurpea Menchurpe Menchurpe Menchurpe, y ya Bueno, ya para finalizar, tenemos a nuestra íntima amiga Top 3, que no debió estar en el Top 3 Que es Karola Bastarda con sus dos reviews y tres looks Qué perra, qué perra No, pendeja, traía el... Como se lo quitó el de Taylor Swift, traía el mismo historio que usó en la final Ah, sí es cierto, yo porque... Por si nadie sabía Reciclando el grupo Porque yo aquí vengo a hablar con la verdad, aquí mamá le venga que no la se enoja Traía el mismo victorio de la final Con más piedritas pegadas y ya Le pegó más piedritas de una noche a día Bueno, para mí por eso es benchismo Es benchismo Seguimos con nuestra anfitriona, mi madre, que es Guajardo, que la verdad sería muy... Qué bonita Es una lástima muy grande que yo no puedo hacerme el bypass gas Y no pueda caber en lo que traía puesto Traía un look increíble, mi señora Guajardo, que era el body así completo, pegadito, 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 pegadito Lleno de piedras, hasta glitter, hasta la vagina y todo y todo Sus lentes increíbles, la peluca flauntles, muy locochona mi madre, muy reggaetonera y lo sabe Para mí la verdad es una espectacular 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 Bueno, pasamos con el final de este video Donde tenemos que escoger quién es la más barata O la más regia Y para mí la más barata, no sé tú, es Milky Mami Milky Mami Y la regia es... Ay, está difícil, pero para mí es Anaxaura Aunque... Para mí es la muy Anaxaura Y recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales Mi nombre es Diana Usa Y yo soy Alexis Y también sigan a todas nuestras reinas en sus redes sociales A la página de Bruton de Tres Bar Que aquí les vamos a dejar todos los links en la caja de descripciones Recuerden darle like y compartir este video También Recuerden ver todos los contenidos de Regias del Drag Como el mixta resumen, la desmontadera con Renata de la Macorra Esa sí está chida Esa sí Es clave Comenten aquí abajo si les gustó Si somos sesgadas, si no somos sesgadas, si me quedo, si me voy Y pues bueno, ella es Alexis3XL Mi nombre es Lala Osa Y yo... Ya brillo Chupia, chup, 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 chupia pa' ser lista Chupia, chup, 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 chupia pa' ser lista Puede ser lista es lista